Durante toda una semana, las escuelas filiares de Atlético Nacional se reunieron en Copacabana. Jugadores de cinco categorías pertenecientes a las Fuerzas Básicas Verdes de toda Colombia jugaron entre sí. Estos jugadores que otras ciudades no tienen la posibilidad de que los vean, puedan ser captados por Atlético Nacional y que en un futuro pertenezcan a las divisiones menores y por qué no al equipo profesional del club. Nacional tiene 36 escuelas en toda Colombia, 86 equipos y 1.600 jugadores junto a sus familias jugaron en Copacabana. Muchos de esos equipos filiales son dirigidos por exjugadores verdes. En todo el país se está luchando para que los jóvenes que tienen ese talento no se pierdan, tengan la oportunidad de venir a un club como Nacional y cumplan un sueño. No fue solo una oportunidad para compartir, sino para que los nuevos talentos de Atlético Nacional fueran observados por los cazatalentos del club. Es algo muy bueno porque ahí uno tiene unas oportunidades muy grandes y hay que salir a aprovechar. Los 1.600 niños de 86 equipos filiales de Colombia se fueron como ganadores, sintiéndose parte del equipo campeón de la Copa Libertadores.